buenos días amigos mineros amigos del canal cómo están bueno espero que anden bien este acá estamos por supuesto tomando unos mates y vamos a hacer un videíto hablando de todo un poco porque hace días que no subimos vídeos y además porque hemos visto que todos los todos los youtubers que hay en este momento hablando sobre minería están todos hablando sobre lo mismo que es solamente sobre sobre la fusión de terium y el merge y bueno nosotros vamos a tocar solamente un poco ese tema pero en realidad lo que vamos a hacer hoy es despejar varias dudas que me han transmitido los suscriptores las personas que ven los vídeos hay muchas dudas en la comunidad minera y hay vídeos sobre esto pero bueno hay gente que capaz que no tiene el tiempo necesario como para andar investigando lo que otros sí este entonces en un vídeo vamos a tratar de evacuar varias dudas así que si lo pueden mirar todo es mejor y si no les vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo de los capítulos para que puedan ir a la parte puntual que les interesa y no tengan que así perder el tiempo además les voy a al final del vídeo si se quedan hasta el final del vídeo les voy a estar contando una anécdota de algo que me pasó con un suscriptor que me parece gracioso y a la vez medio extraño y bueno a ver qué opinan ustedes sobre la situación empecemos bueno lo primero que vamos a hablar es si es rentable empezar a minar ahora es algo que me han preguntado muchas personas y bueno eso de si es rentable en realidad la respuesta es en cada caso particular una respuesta diferente porque no es igual de rentable empezar a comprar gráficas armar un ring y recién empezar a minar que si ya tienes tus gráficas o una gráfica que la tienes en desuso en tu casa que solamente la usa para jugar no es igual la rentabilidad porque porque muchos han escuchado lo que es el ROI ROI es el retorno el retorno de inversión entonces si tú compras una gráfica que te sale 500 dólares estamos hablando que la rentabilidad se basa en cuánto tiempo demoras tú en generar esos 500 dólares de ganancia descontando el costo eléctrico para empezar a generar una ganancia libre verdad ese es el cálculo que todos tienen que aplicar yo les voy a dejar por ahí arriba un videito en la descripción mentira en la tarjeta que aparecen que en el cual hablo sobre la rentabilidad de minar en ese vídeo se habla del el costo eléctrico y más o menos qué gráficas son rentables para minar y cuáles no a ese mismo tema se le suma el costo eléctrico el costo eléctrico es muy depende de en qué país te encuentres en qué ciudad de ese país te encuentres porque por ejemplo yo soy de uruguay acá en uruguay a mí el cálculo que me ha dado el costo eléctrico con un consumo doble horario que tengo me da 0,17 dólares el kilowatt hora 0,17 centavos de dólar es el costo eléctrico que tengo yo acá para mirar y es carísimo en comparación a otros países del mundo en uruguay si no me equivoco en todos los departamentos todas las ciudades de uruguay el costo eléctrico es igual en argentina por ejemplo que tengo conocidos allá el costo eléctrico es muchísimo más bajo estamos hablando de 0,0 20 centavos de dólar son es muy económico muy económico en comparación y aún así dentro de argentina es depende en qué ciudad se encuentren el costo eléctrico que van a tener después en españa por lo que tengo entendido también es caro igual que acá en uruguay anda muy parecido el costo eléctrico y después hay otros países como venezuela por ejemplo que es muy pero muy barato prácticamente gratis o sea en comparación en esos países si es rentable minar hay un vídeo que lo voy a dejar por acá arriba donde se habla también del costo eléctrico y la rentabilidad de minar bien lo vamos a hacer así medio medio rápido después otra pregunta que me han hecho mucho es sobre unos bajones que genera yo acá no lo tengo ahora pero son bajones que se generan en minando en high os cuando están minando en triple mining o en dual mining haciendo ethereum y seal bien esos bajones que les da la gráfica de minado vamos a decir se deben a que no no habilitaron el caché del dag en el minero ese caché del dag en el minero yo también hice un vídeo que se los voy a dejar por acá arriba ese en ese vídeo hablamos justamente de cómo solucionar esos bajones es algo muy simple pero muy simple y de verdad que aumenta la eficiencia del minado y la estabilidad del rig se los dejo por acá arriba para que lo vean bien después otros compañeros me han preguntado el tipo de wallet que tienen que usar en en el sil en la billetera de sil qué red hay que usar bueno ayer estuve averiguando bien y la red que hay que usar en la billetera de sil en la página de sil en la pool de sil es la red sil cuando vamos a vainas en vainas tenemos para elegir depósito y ahí nos va a dar a elegir la red sil o la red bsc tenemos que elegir la red sil para recibir los pagos en vainas porque en la pool de sil los sil que mínimos nos lo pagan por la red sil no por la red bsc a tenerlo en cuenta gente bien seguimos otros compañeros me han preguntado por qué tienen muchas yares inválidas en lo que es el minado en de lo que esté el minando algunos me han preguntado por muchas yares inválidas en etéreo misil otros me han preguntado por muchas yares inválidas en etéreo mitón bien para todos la respuesta es la misma las yares inválidas son dependientes de dos factores o tienes mucho ping hacia la pool eso es cuando elegimos la dirección de la pool que nos pregunta en jaibos por ejemplo que elegimos pool y nos dice estados unidos asia europa china japón la pool donde está ubicada la pool si tenemos mucho ping son los microsegundos que demora en enviar y volver la información entonces cuando hay mucho ping estamos hablando de más de 180 200 microsegundos de ping hay yares que se pierden en el camino entonces nuestro minero nos va a reportar ya muchas yares inválidas siempre tenemos que tratar de buscar una pool a la cual conectarnos que nos ofrezca el menor ping posible esto como como lo solucionamos por lo general por norma general la pool que nos va a dar menos ping es la que esté más cerca físicamente a nuestra conexión de internet por ejemplo en uruguay con las que tenemos menos ping son con brasil y con eeuu si bien eeuu no está físicamente más cerca pero el internet de uruguay depende de conexiones de eeuu entonces nuestro ping es mucho menor igualmente es menor con brasil porque está más cerca físicamente pero con brasil yo tengo por ejemplo en en crazy pool brasil tengo 60 microsegundos de pool de ping perdón y con eeuu tengo 80 90 después en otras pul que he probado de europa tengo 150 aproximadamente y por ejemplo estuve probando con una pool de rusia y me daba 200 200 y pico de ping eso tenganlo en cuenta gente a la hora de elegir la la pool en la cual van a minar bien el otro tema importante de las yares inválidas como les decía al principio son dos factores uno es el ping y el segundo factor es el overclock si las tarjetas están con un overclock excesivo o con un under volt agresivo cualquiera de las dos cosas nos puede generar yares inválidas porque hablando así grotescamente nosotros estamos usando la potencia de las gráficas para hacer cálculos matemáticos verdad si nosotros estamos exigiendo mucho la gráfica a nivel de velocidades o exigiendo la exigiendo la mucho tratando de obtener mucha velocidad con poco poder que eso es el under volt con poca energía nos va a pasar lo mismo vamos a obtener muchas yares inválidas también a tenerlo en cuenta si tienen muchas yares inválidas primero verifiquen el ping de la pool a la que están minando y luego verifiquen el overclock y el under volt que tengan en las gráficas bien bueno ahora vamos a hablar un poquito del merge de ethereum que esto es algo que algunas personas están preguntando el merge de ethereum básicamente es que va a pasar a ser de proof of work que es lo que se vendía que se mina con gráficas con prueba de trabajo y va a pasar a ser proof of stake que se va a minar en sí no se va a minar se van a generar ethereum acorde a los que tú ya tengas en staking eso lo van a tener que estudiar un poco para entenderlo bien yo no no lo voy a hacer extenso al vídeo acá asimismo se está hablando de una bomba de dificultad un segundo seguimos gente disculpen que me vino gente en que estábamos en la bomba de dificultad la bomba de dificultad lo que va a pasar que estiman que va a ser en unos 67 días aproximadamente es que en este momento estamos minando un bloque de ethereum cada 13 segundos y cuando se active la bomba de dificultad va a aumentar el tiempo en el cual va a salir un bloque de ethereum o sea que en vez de salir cada 13 segundos va a salir entre 14 y 17 segundos y esto va a ser progresivo o sea al principio va a ser en 13 segundos con 5 y así sucesivamente hasta llegar a los 17 segundos cada bloque de ethereum va a subir o no esto quiere decir que quizás recibamos menos cantidad de ethereum pero esa cantidad de ethereum valga más verdad bien bueno y como frutilla de la torta este les voy a contar una anécdota que me pasó con un con un suscriptor de youtube este a ver qué opinan ustedes les cuento medio así sencillo me una persona me contacto por por youtube me contacto luego por una red social por instagram en la cual me pidió mi número de teléfono para comunicarse conmigo no sé porque era de era de mi país también y estaba interesado en en armar un rig de minería y y un no sé tenía interés en que le diera una mano o algo así y bien accedí a a darle mi número personal para que se comunicara conmigo para obviamente ofrecer una mano porque no sé como ya saben algunos yo en realidad no no vivo de esto no me dedico a esto esto lo hago bien como hobby este ojalá pudiera dedicarme a esto y y bueno resulta que la este señor me llama nos mensajeamos un rato ahí por whatsapp escribimos bien impecable impecable este y en un momento dado de la conversación este que parecía haber confianza una persona muy bien por lo que aparentado este me río porque me llama me quedé con mucha curiosidad sobre el tema esta persona me clava el visto me clava el visto en el audio no me vuelve a contestar a todo esto habíamos quedado hasta encontrarnos incluso para conversar sobre el tema así que amigos si estás escuchando el vídeo también va dedicado a ti porque me generó me generó mucha mucha curiosidad y yo la verdad que no sé si a la persona le pasó algo porque no me volvió a contestar no me volvió a contestar más una persona que tiene mi número personal y todo y ahí es cuando cometemos errores verdad eso no se puede hacer no le podemos dar el número personal a nadie este no me volvió a contestar obviamente mandé uno o dos mensajes más incluso preguntando si le había pasado algo porque me pareció extraño pero luego en mi cabeza entró a dar vueltas la situación y tengo una 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 hipótesis de lo que pudo haber sucedido y y si fue eso de verdad que es donde hablamos que la sociedad está muy mal porque me parece que la persona me juzgó acuerda a mi poder adquisitivo luego lo podemos decir tal vez este quizás por por mi trabajo o o porque no soy una persona adinerada este y lo cual me genera bastante incertidumbre por decirlo así no y bueno disculpen que me río porque la verdad que me causa bastante sensación extraña la situación si qué opinan ustedes por qué pudo ser porque alguien se interesa tanto y bien y luego se desinteresa de golpe cuando más o menos conoce a la otra persona y que lo único que conoce de la otra persona es sobre en qué trabaja o o sobre su situación económica qué opinan ustedes bueno amigos este ante cualquier otra duda que tengan con respecto a a minería vamos a seguir haciendo también esta clase de vídeo además de hablar de actualizaciones y todo eso este donde ustedes pueden dejar en los comentarios qué inquietudes tengan y yo en un próximo vídeo voy a tratar de despejar esas dudas así que por hoy los dejo que tengan un excelente día una excelente semana y vamos a ver qué pasa con el tema de ethereum y 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